Cada Tyson tiene su Holyfield y para explicar esto nos tenemos que remontar al 18 de marzo de 1991 donde Mike Tyson enfrentó a Donovan Ruddock. Esta pelea tuvo un final controvertido, donde el árbitro Richard Steele paró la pelea en el séptimo asalto a favor de Tyson por entender que Ruddock no se defendía, pero la decisión generó el enfado de los espectadores teniendo que ser escoltado el árbitro para salir del ring. La revancha tuvo lugar el 28 de junio, Ruddock se presentó con 4 kilos y medio más que en el primer combate mientras que Tyson pesó medio kilo menos. En esta revancha Mike tumbó dos veces a Ruddock y ganó en 12 asaltos por decisión unánime. Tras esta victoria fue ordenada una pelea entre Holyfield y Mike Tyson para disputarse a finales de 1991, pero no tuvo lugar ya que se produjo su detención. El 26 de marzo de 1992 se dictó como sentencia la condena para Tyson de 6 años de prisión y 30.000 dólares de indemnización a la víctima, aunque a los 3 años y 8 meses salió por buen comportamiento. En 1995, después de casi 4 años de prisión, hace 4 peleas que termina ganando las 4. Y luego de estas 4 victorias, llegaría la oportunidad de recuperar el título pesado de la Asociación Mundial de Boxeo ante Evander Holyfield. El evento multimillonario se produjo el 9 de noviembre de 1996 en el MGM Grand Gardner Arena de Las Vegas con el nombre de Finally. Tyson perdió por knockout técnico en 11 asaltos después de que el árbitro parase el combate. Con esta victoria, Holyfield hizo historia, al ser la segunda persona en la historia en ganar el cinturón de campeón mundial de los pesos pesados en 3 ocasiones. Al final del combate, los técnicos de Tyson reclamaron que su protegido había recibido numerosos cabezazos de Holyfield que habían sido pasados por altos por el árbitro. Se acordó una revancha en el mismo escenario el 3 de mayo del año siguiente, pero se pospuso hasta el 28 de junio. Para ese combate, Tyson cambió a su entrenador. Mike Tyson recibió 30 millones de dólares mientras que el campeón Holyfield recibió 35 millones de dólares. La revancha fue calificada como una de las peleas más extrañas de la historia del pugilismo. Al comienzo, Holyfield fue sancionado por constantes cabezazos a Mike y este enfurecido fue descalificado en el tercer asalto por morder ambas orejas a Holyfield. Los expertos, al ver la repetición de las peleas, aseguran que en el tercer asalto Mike Tyson salió sin bucal mostrando la premeditación de sus actos. Y cada Tyson tiene su Holyfield. Acá estamos viendo a Dimitro Savchuk, un ucraniano morocho, que peleó contra Mike Tyson en una pelea que yo le iba a grabar para jugar en off. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Un primer round muy reinido. Al tercer round ya habíamos ganado los dos primeros según las tarjetas previsorias y habíamos perdido en el tercer round. Se acercaba el quinto y empezábamos a tirar las manos porque nuestro entrenador nos recomendó intentar buscar el knockout. Peleamos de la mejor forma posible. El morocho discípulo de Holyfield era muy pero que muy bueno, muy potente, muy largo también, bastante más alto que nosotros. Tal cual había sido la historia real entre Mike Tyson y Holyfield. El discípulo del campeón de la asociación mundial de boxeo nos pegó bastante. Llegamos muy agotados al finalizar el round y yo acá había hecho una promesa. Me voy y no juego nunca más a este juego. No, nada te puedo creer. No te puedo creer, tenía que tirarlo y no pude. Miren que le di, te juro que le di potente como nunca. Claro, el primer round lo perdí. No sé porque en el predictivo aparecía que yo iba ganando. Las tarjetas nos dieron como perdedor 56 a 58 menos el primer juez Esteban Sosa que debe ser suscriptor del canal. Y como la primer derrota de Tyson tuvo su revancha y ustedes saben muy bien que yo no leo los contratos antes de firmar las peleas. Esta pelea también tiene cláusula de revancha y es lo que vamos a pelear en este video. Así que si les gustó todo el cine del principio, me gusta, suscripciones, comentarios, buenas vibras. Que ahora tenemos la revancha contra un boxeador realmente muy duro. Encima es discípulo de Holyfield. Después de una derrota la agudeza nos queda siempre en 40. Estamos bien dentro de los límites de peso pero vamos a tener que entrenar mientras las semanas van pasando. Podemos hacer la gran Tyson y cambiar a nuestro entrenador después de la pelea pero no lo vamos a hacer porque a este le mejoramos mucho y además vamos cultivando la afinidad. Así que a este muchacho yo le voy a renovar. Mismo también a los Kutman a no ser que haya alguno mejor. Si hay alguno de rango C pero no lo tenemos. Así que vamos a renovar a estos también. Llega el momento de volver al adiestramiento. Vamos a elegir al gimnasio Santiago para reducir las probabilidades de lesiones y tenemos 7 semanas que las tenemos que aprovechar al máximo. Algo que sentí que nos faltó para esta pelea fue un poco de salud corporal. Sus golpes a la cabeza me dolieron un montón. Terminé el primer round con 82% de vida que es muy bajo. Es verdad que después el boxeador se fue cansando. Ya no pegaba tan fuerte y creo que debo haber terminado con 76%. Por un promedio de 1,5% de vida por round iba perdiendo que no es mucho pero en el primer round sí que me liquidó bastante. Por lo tanto vamos a encarar esta primera parte del adiestramiento mejorando la guardia y haciendo ejercicios de yoga. Arrancamos metiendo entonces 2 semanas de sparring defensivo mejorando así la guardia, la salud de bloqueo y la regeneración de bloqueo y en la siguiente vamos a meter yoga para mejorar la salud, salud craneal y salud corporal. Metemos la recuperación y ahora vamos a asentar estos dos entrenamientos que nos quedan en mejorar nuestra potencia y la velocidad. Nuestra velocidad, no velocidad de movimiento sino velocidad de golpeo vamos a mejorarlo haciendo la rutina de velocidad con la pelota de boxeo donde nos mejora la recuperación de energía, potencia de mano izquierda y velocidad de golpe que son tres atributos fundamentales y en la última vamos a entrenar la potencia. Potencia, uppercaps y ganchos, vamos a mejorar esto y metemos una recuperación. Con todo esto llegamos al 100 de vigor con 100 de agudeza para pelear y dentro de los límites de peso. Vamos en busca de la revancha, Tyson perdió las dos peleas con Holyfield, esperemos que el junior no le pase lo mismo. Hay mucha tensión en el ambiente, esta no va a ser una pelea más, peleamos contra el discípulo de Holyfield. Ya nos ganó el primer combate por decisión unánime. En realidad fue decisión dividida porque el primer juez me la dio a mí. Pero bueno, ya recibimos dos golpes a la cabeza, mejoramos un poquito la salud y mejoramos también la guardia. Pero él con sus golpes se va acercando bastante. Ah, mira, se puso a bostezar encima, es canchero, es realmente el discípulo de Holyfield. Tiene la misma maña que el morochón, que encima lo pintaban de bueno. Bueno, porque claro, Tyson a ser un loquito era el malo de la película. Y eso a Tyson nunca le gustó. Vamos ahí pegándole, estamos sufriendo bastantes daños por parte de guantes amarillos. Un ucraniano morocho, lo vieron creo que por primera vez acá. Estamos recibiendo bastantes golpes, algo que dije que íbamos a intentar evitar. Está muy firme con sus látigos, tiene mucho movimiento de golpe, es un boxeador rapidísimo y a la vez potente. Por eso tengo que intentar recibir lo menos posible porque puede meter unas combinaciones muy letales. Ahí bloqueamos. Esto es de salgo y me meto. Salgo, me meto y cuando me meto tiro las manos, pero si no fuera de su alcance, pese a que tiene un alcance de 1 metro 90, hay que estar igual afuera para evitar comernos sus coscorrones. Nuestra cabeza está bastante debilitada, mi objetivo es llegar por lo menos con 90%, algo que no sé si voy a llegar, de salud al primer asalto. En la pelea anterior quedé con 82% como dije antes, me debilitó mucho. Y acá no sé cuánto voy a tener, porque también me fajó bastante. Bien, ahí meto. ¡Upa! Bien ahí, cerramos bien el primer round. No sé si me lo van a dar a mí igualmente porque invocó mucho. Pero por lo menos le hacemos sentir las manos y nuestra potencia. Con 81, lo estamos haciendo peor que en el primer combate. Un mal primer asalto, recibí mucho daño. Bueno, este primer round lo perdí. Vamos en busca del segundo. Creo que para ganar tengo que no recibir tantos golpes. Dudo de poder conectar más de lo que conecté en el primer round. Sí, siento que puedo mejorar nuestra defensa y no recibir tantos golpes. Sobre todo meter algún contragolpe, moverme. Ahí estamos golpeando bastante bien y bloqueando. Necesito estar más movedizo. Si me voy para el lado derecho, meter la izquierda. Si me voy para la izquierda, meterle jab ahí. ¡Uf! Ahí me la dio dura. Metí un jab bastante potente. Vamos, vamos, mano arriba. Abajo. Ahí metemos un buen cross de izquierda. Dale. El que tire sus manos, nosotros vamos a esquivar y a meter un contragolpe. A eso me voy a dedicar en este segundo round. Necesito sumar puntos y los contraataques suman un montón. Bien, ahí conectamos. Salimos afuera de su alcance. Es esa la pelea. Ahora va a tirar él. Bien, frenamos ahí un poco. Tenemos una hinchazón del lado izquierdo. Ahí tira su mano derecha al aire. No conecta. Se lo ve muy ágil todavía. No se cansó. Bien. Estamos metiendo buenos ganchos al cuerpo y buenos cross a la cabeza. Tengo que animarme a meter un upper. Lo que pasa es que los upper me dejan muy cansados. ¡Ah! Ahí tiramos un upper que quedó en el aire. ¡Ah! No llegamos con nuestro jump. Es un boxeador muy rápido. Su defensa se basa en la velocidad. La guardia está. Bien, ahí la invocamos. Su guardia no es tan potente tampoco. No es tan efectiva. Vamos a meter un jump abajo. Bien. ¡Uf! Ahí le tiré también un upper. Ningún upper le pude conectar de momento. Creo que este round sí es un poco para nosotros. Bueno, termina el segundo round. Yo voy a apretar más adelante. Tu salud está bien. Claro, ahora perdí un solo por ciento. Antes teníamos 81, tenemos 80. Te está dejando atrás. Eso quiere decir que... Debe haber ganado él el segundo. Yo no sentí que haya conectado más que yo, ¿eh? Tomá. Dale, al igual que falta un montón. Si yo gano los cuatro rounds que quedan, me lo llevo. Lo importante es no perder acá. ¿Cómo se aprovecha para meter los cuatro golpes cuando ve que yo le voy a pegar? Porque tiene tanta velocidad que penetra la guardia con sus golpes. Entonces, ¿ves? Ahí ya metió tres. Y como no me la acerqué, no tiró el cuarto. Pero si yo me acercaba, voy a tirar el cuarto. Uno, dos. Ahí tira el tercero, el cuarto. Listo. Ahora no tira más golpes. Mirá. Bien. Bien. Ahí tiré el recto potente y no lo invocamos. Ojo que está recibiendo mucho. Está recibiendo mucho en este tercer round. Vamos a buscar más contragolpes. Dale. Tirá. Olé. Olé. Ah. Bien. Ahí tiré un cross potente que tampoco invocamos. Los golpes potentes contra este me parece que no van a dar buen resultado. Es tan ágil que puede hacer el golpe y tirarse para atrás. Nosotros todavía no lo podemos hacer. Uf, ahí me vacuna. Castiga este. Es un boxeador castigador. Bien. Ahí nos pegamos los dos. Dale, vení. Lo peor es que siento que lo estoy haciendo bien. Eso es lo peor. Ojo, igual. Que no me tire. Bien. Ahí le metí un jab potente a la cabeza. A ver si le meto un upper. No. No lo pude enganchar. Yo siento que lo estoy haciendo bien. No siento que me esté ganando con mucha diferencia. Vamos a ver ahora las predicciones que claramente no hay que prestarle atención. Me mandan como ganador recién en el tercero. El segundo dicen que lo perdí. O es decir que tengo que ganar casi todos a partir de acá. Ya metí un golpe. Ya cuando entras en la de contar golpes, sé porque la tenés jodida. Hasta ahora va 2-1. Ahí le metí 3. Vamos 3-2. Vale, tira. Tira, cagón. Ole. Mano siempre arriba. Hay mano siempre arriba. Tomá. Ahí invocó. Un upper. Dale. Vamos con 1-2 gancho. 1-2. Bueno, ahí tira un upper en vez. Me falló el analógico. Tomá. Ojo. Bien, ahí. Lo encontramos con muchos cross. Y eso es algo importante. Sobre todo para ir ganando el run. Él tira sus manos. Estamos bien cubriéndonos de la distancia. Bien. Lo encontramos ahí con el cross de izquierda. Bien. Ahí intentamos meter la derecha. Dale que nos ponemos mejor. Ese entró. Esquiva muy bien mi shag. Bien. ¿Ves? Esas son las que no tengo que comerme. Esas son las que no tengo que comerme. Por eso son contraataques que a él le van a servir mucho. Para sumar puntos. Vamos a ver si meto un contraataque acá. Por lo menos para contrarrestar. Bien, ahí se la metí. Bien. Para contrarrestar un poquito nomás. Voy a recibir golpes. Ah, me metió dos contragolpes. Y creo que con eso me gana. Siento que me ganó el round, eh. Hay que ganar por Kodice. Amagade de la izquierda y contragolpea con golpes potentes a la cabeza. Me guardo los potentes para el último round. Ahora tengo que ganarle por contraataque y intentar cansarlo. Fíjense como no sale también a pegar. Yo no sé si eso es porque está cansado. O porque sabe que está ganando. Bien. Ahí le metimos dos cross de derecha. Si yo gano estos dos rounds. Mínimo empato. Este round por ahora lo voy ganando. El anterior lo perdí de estúpido por ir a buscar. Se cubre muy bien la cabeza. Toma. Le metemos un contraataque. Está impreciso, eh. Está impreciso, está cansado. Bien. Voy a hacer eso. En vez de... En vez de uno, dos. Voy a tirar cross y cross. Izquierda, derecha, pero en cross. Y si puedo meterle algún upper, se lo vamos a meter. Ahí está. Es esa. Es esa la mía. Es la de los cross. Basta de golpes rectos. Uf. Ahí le cubrí bien. Me fui de izquierda a derecha. Y le metimos a mago. Bien. No sé por qué se me había ido la... De ese punto cuando me aturdeó al final del round. Vale. Ole. Bien. Un upper. Bien. Ahí ese upper se lo metimos, eh. Ese upper se lo metimos. Arriesgo con un golpe potente, eh. Va. Sí. Se lo metí. Déjamelo. Uf. Che, terrible cierre de este quinto round, eh. Le metí un recto. Plum. Directo a la cabeza. Todo se define acá. ¿Cómo están viendo ustedes? Déjenme los comentarios ahora, eh. No esperen a que termine. Yo voy a intentar no editar. Voy a poner los seis minutos de una. Creo que estamos bien. Pero dale, basta. Basta que queda el último. Queda el último. Tienes que concentrarte. ¿Qué se da? Espalda el canchero este. Se da vuelta. Ole, ole. Bien. Más golpes que él. Más golpes que él. Bien. Ole, ole, ole. Ole. Vale. Toma. Ahí le intenté un ya potente y me metió el 1-2. Ole. Abajo. Te bloqueé las dos, boludo. Bien. Ole. Recto abajo. Bien. Muy buena. Muy buena, mini Mike. Vale. ¿Abajo? Ah. Quedamos afuera del alcance. Ya no estoy contando los golpes. No sé cuánto vamos. Estoy cagadísimo. Saben cómo me está transpirando las manos. No quiero perder. Ah. Estamos tirando mal. Ole. Ahí intenté un golpe potente y lo pifiamos. Vamos con los cross. Ahí está. Buen cross de izquierda. Vamos con un gancho al cuerpo. Y cross. Nada. Cualquier lado ese cross. Tira. Tira una que te mete un contraataque. Ah, sí. Tirás la derecha. Toma. Upper. Uf. Me hizo sentir el rigor. Tiro para la derecha. No sé. Ay, hay empate, boludo. Hay empate. Decisión unánime. Hay empate. No le pudimos ganar. 57 a 57. Los tres jueces me dieron como perdedor en el primero y en el segundo. Gané en el tercero. Perdí el cuarto. Gané el quinto y el sexto. A ver, en teoría mejoramos un poco el rendimiento de Papá Tyson, pero creo que se va a tener que venir otra pelea en algún próximo capítulo contra este. Miren la cantidad de golpes que metimos. Fuimos mucho más contundentes. Yo no entiendo cómo es que me ganó. El segundo para mí lo había ganado yo. Miren por qué me lo ganó. Por un golpe más. Porque después en contraataque estuvimos igual. El tercero fui claramente ganador. Y este también. El cuarto. Un robo, eh. Para verla de nuevo. Pero miren qué poca salud le sacamos. Él terminó con 89 de salud. Nosotros con 76 y terminó con mejor energía que nosotros. Fue una pelea muy dura. Y estos son los ingresos y la fama que vamos a recibir. No hay cambios evidentes en la clasificación si subimos un puesto en el Steel City Interactive. Y bueno queridos amigos. Dejo hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Sigan apoyando esta serie. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.